El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net La conductora Galilea Montijo fue víctima de acoso cuando daba una entrevista a diversos reporteros Por redacción domingo 29 de julio de 2018 11 y 31 viernes 20 de julio de 2018 Miércoles 11 de julio de 2018 Martes 3 de julio de 2018 Martes 26 de junio de 2018